... Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad a través del 107.2 en la frecuencia modulada Radio Cartaya Emisora Municipal. Como siempre lo hacemos, les adelantamos a algunos de los titulares que van a ocupar estos minutos de información. Inaugurada la exposición Gregerías en el Hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. El libro El Rompido 77 de José Adico Echea Rodrigo Andi refleja el rompido de la inocencia de la niñez y la libertad. Fin de semana muy importante, fin de semana grande para Nuestra Señora de Consolación, que va a procesionar por las calles de Cartaya este domingo, día 8 de septiembre. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. Inaugurada la exposición Gregerías en el Hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. El Hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán acoge esta increíble muestra colectiva que estará disponible hasta el día 20 de septiembre. 26 fotografías únicas que transforman las ingeniosas gregerías de Ramón Gómez de la Serna en sorprendentes imágenes creadas por la Asociación Huelva y sus fotógrafos. El presidente de la Asociación, José Luis Arizenmendi, invita a los envisitantes a disfrutar de esta exposición itinerante. Dar las gracias al Ayuntamiento personalmente y en nombre de todos los miembros de la Asociación por acogernos en este espacio expositivo, que creo que es un marco incomparable para que todos los cartalleros y todos los habitantes, no solo de Cartaya sino de toda la provincia de Huelva, puedan venir a disfrutar de esta exposición que, como dice, es itinerante, que empezó en el mes de enero de este año en la Casa Colón y ya hemos recorrido varios pueblos de la provincia como San Bartolomé, Punta Umbría, Almonaster, Gibraleón en el Kodak y seguirá esta exposición itinerante hasta el mes de diciembre de este año, para que todos los pueblos de la provincia tengan la oportunidad de ver esta exposición. Después de aquí iremos al monte, estaremos también en la vecina localidad de Lepe y creo que tendremos la oportunidad de que la gente que tenga y le guste la fotografía puedan ver una expresión artística diferente, que es como tú bien dices, convertir una gregería de Ramón Gómez de la Serna en una imagen. Yo lo que recomiendo es leer primero el texto que viene debajo de cada imagen y después ver la fotografía e interpretar qué es lo que el autor ha querido reflejar en esa fotografía con el texto en el que se ha identificado para hacer la fotografía. Esta exposición viene a reflejar las engregerías de Ramón Gómez de la Serna, así lo explica Ana Macías, concejala que inaugura la exposición. Esta exposición, surgida del ingenio creativo de Ramón Gómez de la Serna, a principios del siglo XX, este tipo de expresiones literarias como son las gregerías se caracterizan por ser composiciones muy breves en prosa, que mediante el humor y la metáfora intentan hacernos ver algunos aspectos de la realidad con una visión diferente a la que sería la habitual. La asociación Hugo Huelva y su fotógrafo ha llevado a cabo un interesante proyecto, convertir esas gregerías en imágenes. Este proyecto se ha convertido en la temática de su exposición colectiva a lo largo de todo este año. Comenzó en enero de este año 2024 y se ha ido recorriendo a lo largo de todo el año por diferentes localidades onubenses y a día de hoy podemos disfrutar de ella aquí en Cantalla. Dicha muestra constituye 26 fotografías y cada uno es el reflejo de la interpretación de ese autor sobre una gregería en concreto. Un recorrido visual lleno de humor, creatividad y nuevas perspectivas se podrá visitar de lunes a viernes en dos horarios, por la mañana de 9 a 14 horas y por la tarde de 16 a 21 horas. El rompido 77 de José Adicoetchea Rodrigo Andi refleja el rompido de la inocencia, de la niñez y la libertad. El rompido 77, los niños salvajes, fue presentado en el faro antiguo del rompido, con gran afluencia de público que disfrutó de la narrativa del autor, profundizando en un libro que cuenta las historias de cuando era niño y disfrutaba del paraje durante todo el verano. El reloj del estío en el rompido lo marcaban las mareas altas y las mareas bajas. Las más celebradas, lógicamente, eran las altas, que nos permitían el baño enfrente. Pero también las bajas tenían su qué, para jugar en el barro, en la arena y, como ya he contado, para ir a coger bocas y cangrejos a las marismas. Y ese reloj tenía un condicionante que era muy joío, muy puñetero. Era el tiempo que duraba la digestión. Era una magnitud, si no aleatoria, si vinculada de una forma férrea a la opinión de cada padre y cada madre. Había padres que no creían en el poder ominoso de la digestión y dejaban que sus hijos se bañaran en cualquier momento y situación. Eran la envidia de todos los demás. La concejala de turismo, Patricia Millán, destacó que el autor le ha puesto el corazón a esta nueva obra. Enhorabuena, Andy, por esta obra, que la verdad que me ha sorprendido mucho la forma de la interpretación porque esperaba encontrarme con algo que fuese mucho más nostálgico. Y es cierto que también el tono que se pone en la lectura te hace que la cosa te transmita más nostalgia. O, en este caso, lo que estabas derrochando, que se ve claramente que era pura felicidad al recordar aquellos momentos de tu infancia. Y me he quedado con una frase que has dicho, que has dicho, me puse a sacar todo lo que tenía dentro y todas las frases, todas aquellas historias estaban ya escritas en mi cabeza. Y yo me atrevería a decirte que la valentía de plasmarla, la facilidad con lo que le has leído y con el cariño, yo creo que más que en tu cabeza las tenías guardadas en tu corazón. Ha sido capaz de sacarla y de compartirla con todos nosotros. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por esta obra. Muchas gracias. Para el autor del libro, José Andy Coetchea, Andy, este libro llega a cumplir un sueño, ya que gracias a varias colaboraciones puede ser realidad. Gracias al Ayuntamiento de Cartaya por estar en el sitio en el que estamos, doblemente gracias. También las gracias porque en este camino para que esto haya sido realidad, el Rompido 77, no nos olvidemos del subtítulo, los niños salvajes. Que es que éramos niños, éramos niñas y lo que sí era indudable que éramos eran muy salvajes. Y para conseguir las fotos que también aparecen en el libro, pues tengo que dar las gracias al Instituto, porque esto fue una cadena de favores. El Instituto me puso en contacto con la biblioteca, con el área de cultura y también con una persona que está aquí a la que quiero dar sinceramente las gracias, Juan Ruiz Acevedo. A las personas que de una u otra forma me han ido iluminando y me han ido alimentando para que yo en el día de hoy cuente estas cosas que por un lado son una gran satisfacción, pero que no dejan de ser un pellizquito que me he pegado a mí mismo en las tripas, en el corazón y lógicamente con una gran alegría, pero también lógicamente ese pequeño dolor de esos tiempos pasados. El libro publicado por Editorial Niebla está disponible en todas las librerías en De Huelva, algunas en De Cartaya y a través del propio autor. Nuestra Señora de Consolación procesionará por las calles en De Cartaya este domingo día 8 de septiembre. Todo preparado para que un año más la tan venerada imagen de Nuestra Señora de Consolación procesione por las calles en De Cartaya este domingo día 8 de septiembre. Como es tradicional, el segundo domingo del mes en de septiembre, tras la celebración de la novena y los cultos en su honor, la hermandad tiene todo preparado para que Nuestra Señora de Consolación vuelva a su ermita. Este mismo domingo se celebra la función principal de instituto en la parroquia del apóstol San Pedro a las 12 del mediodía y a continuación celebrarán la comida de hermandad que tendrá lugar este año en el restaurante Pepe Cinta con el precio de 35 euros el menú de adulto y 18 euros el menú infantil. El día 8 de septiembre es el Día Grande de la Virgen y su salida procesional será a las 21 horas desde la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya. La subida hasta su ermita un año más. Nos centramos en la provincia de Huelva. Huelva registra la menor cifra de parados desde julio del 2008 a costa del aumento de los contratos temporales. Huelva sigue en una clara tendencia a la baja en lo que al número de parados se refiere. El año comenzó con algo más de 40.000 desempleados en la provincia de Huelva y entre enero y agosto esta cifra se ha reducido a 33.750, 204 menos que en julio y 5.531 menos que en agosto del pasado año. Así lo confirman los datos que publicó este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social que no reflejaba unas cifras tan positivas en el mercado laboral ONU vence desde julio de 2008, última vez en la que Huelva contabilizó menos de 33.000 desempleados. Huelva se desmarca así del aumento de demandantes de empleo en España, cerca de 22.000 más en cuestión de un mes, y en Andalucía un millar más, donde en hasta cuatro provincias de la autonomía aumentó el desempleo. La industria y la construcción experimentaron un repunte de los parados, con 41 desempleados más en el primer caso y 1.567 en total y 169 más en el segundo, 3.089 como suma total. En el plano positivo cabe destacar que descendieron los demandantes de empleo que no habían tenido un trabajo con anterioridad, quedándose en 2.991 personas, 132 menos que en el último mes. El Bosca publica la autorización ambiental para el dragado del puerto del Terrón de Lepe. El boletín oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la autorización ambiental unificada para el proyecto de dragado en el puerto del Terrón en Lepe, que presenta graves problemas de falta de calado por acumulación de fango que comprometen la operatividad para la flota pesquera. Debido a los problemas que presenta, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía contrató el proyecto de remoción de fondos para la mejora del puerto del Terrón en julio de 2022. Con carácter previo, en marzo de 2022, la Agencia contrató la realización del estudio hidrodinámico de la Ría del Piedra, cuyos resultados son esenciales para el desarrollo del proyecto de dragado. El proyecto tiene como objetivo la recuperación de calados en el puerto del Terrón, ya que se pone en riesgo la operatividad tanto de las instalaciones portuarias para la flota de pesca profesional como para la deportiva. El proyecto de dragado, que está redactado y cuenta con un presupuesto de más de 500.000 euros, se realizó por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, tras contar con un estudio hidrodinámico que asegura la viabilidad del procedimiento e incorpora un dictamen ambiental favorable, según indicó la Junta de Andalucía. La Junta otorga al monte más de 2 millones de euros para proyectos ambientales vinculados a Doñana. La Junta de Andalucía ha aprobado una subvención de 2.354.000 euros para el Ayuntamiento de Almonte, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. El consistorio acogerá dos proyectos que destacan por la integración con el entorno natural y la minimización del impacto ambiental, enfocándose en la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad. Esta subvención está destinada a ayuntamientos de municipios en áreas de influencia socioeconómica de parques naturales de Andalucía. El proyecto financiado en Almonte incluye la restauración ambiental de cuatro lagunas litorales, construcción de un mirador en la Puerta de Doñana, mejoras de pavimentación y creación de un paso de fauna en la carretera norte de Matalascaña. La ayuda cubre el 100% del coste y deberán completarse antes del 30 de septiembre de 2025. Isla Cristina se convierte en la capital mundial del atún en el Encuentro de Capitanes de Almadraba. Isla Cristina será el centro de atención de todos durante la celebración Arraez y Sotarraez, el 22 Encuentro de Capitanes de Almadraba, un evento que organiza el ayuntamiento de la localidad y la asociación Amigos del Atún, Tumums, Tinums y Amantes del Vino con la colaboración de la Diputación y la Agencia Destino Huelva. Desde el 8 y hasta el 15 de septiembre se desarrollará una gran programación de actividades gastronómicas, culturales, científicas y de ocio que han sido presentadas por el diputado provincial José Carlos Roda y representantes de las distintas instituciones. Este año las jornadas contarán con algunos de los representantes de esta larga tradición pesquera del atún, entre otros con los actuales capitanes José Acosta Sosa, Patrocinio Fernández Jurado o José Carmona Cárdenas. El 22 Encuentro de Capitanes de Almadraba dedicado a los almadraberos de Poniente es una buena ocasión para recordar arraeces y operarios originarios de Isla Cristina y poblaciones vecinas. Noticias en Radio Cartaya Informativo Local Presenta Isabel Horta Es el momento de conocer el tiempo, previsiones meteorológicas para Huelva provincia y conocer las temperaturas también en nuestra localidad en esta jornada. Muy buenas tardes. Buena tarde. Hoy en la provincia de Huelva suben las temperaturas, podremos alcanzar máximas de 32 grados en Aracena, 31 en Huelva e Isla Cristina y 28 en Punta Umbría. Hoy tenemos un día de ambiente soleado y vientos flojos del noroeste con intervalos moderados del suroeste durante esta tarde en puntos del litoral. Para mañana jueves esperamos que las temperaturas se estabilicen, se esperan máximas de 31 grados en Aracena e Isla Cristina, 30 en Huelva y 28 en Punta Umbría. Tendremos un día de cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos variables ocasionalmente moderados de componente sur durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Dejamos en la información del tiempo y vamos con el repaso de algunos de los titulares. Inaugurada la exposición Gregerías en el hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. El rompido 77 de José Andy Coetchea Rodrigo Andy refleja el rompido de la inocencia y de la niñez y la libertad. Nuestra Señora de Consolación procesionará por las calles en Descartes el próximo domingo, día 8 de septiembre. Nada más. Esto ha sido todo en este tiempo de información local. Volvemos el próximo día a estar con todos ustedes en el 107.2 de la Frecuencia Modulada. Radio Cartaya, Emisión Municipal. Gracias por la escucha. Muy buenas tardes. Hasta el próximo día. ¡Gracias!